Y no lo puedo describir Aquí no existe el dolor Aquí no se falta luz el sol Porque te ilumina el amor ¡Vamos, grítalo! Y sentado en un trono de luz Y millones te adoraban Jesús Y a tus pies caí posado Cuando tuve el rostro miré Como nunca imaginé Te amo tanto, tanto Te amo tanto, tanto Y no hay problema para esa razón Y tanto me tengo amor Y tanto me tengo amor ¿Cuántos aman al Señor aquí? A ver, a ver Otra vez conmigo, fuerte mejor Si te sientes mi relanzador Déjate llevar, abre tu corazón Si te sientes mi relanzador Déjate llevar, abre tu corazón Gracias por ver Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar Yo no puedo vivir Si me estás conmigo Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Cuando se nos cambia en la luz En la oscuridad Eres mi barco, mi guía En el mar Eres mi fuerza, mi fe En la eternidad Tu amor Gracias por abrirnos La puerta de su corazón Queremos bendecirle Y declarar que Puerto Rico le pertenece al Señor Muchísimas gracias Siempre nos sentimos en casa aquí en Puerto Rico Los hace sentir en casa Gracias por su amor Tienen un corazón tan grande Los amamos con todo el corazón Puerto Rico Muchísimas gracias una vez más Por acompañarnos en esa noche tan especial Y también quiero felicitar A alguien muy especial en mi vida Al amor de mi vida Hoy cumple 32 años Un aplauso Un aplauso ¡Longos suerte, baby! Lo amo y mucho El Señor te re Muchas gracias Un gran honor Que celebraren con ustedes Y me siento muy alegre de ser todos vosotros Gracias En la orquilar Y de la orquilar Dicen que Dicen que en los primeros años de matrimonio, 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 uno vive el cantar de los cantares. Luego más adelante dicen que la gente vive el libro de lamentaciones. Después de un tiempo viene el apocalipsis y al final la gran tribulación. Pero es todo lo contrario a lo que me ha pasado junto a esta princesa. Te amo con todo mi corazón. Quédate en el libro de cantar siempre, siempre. Así es. Cuando el primer amor se va, no se puede esconder la realidad. El vacío se arruina de la mar. Cuando el primer amor se va, ya no vale fingir, tampoco actuar. Lo primero es el último lugar. Te romina la insensibilidad. Aunque el mundo entiendes que estás tan, debes despertar. Cuánta emoción para no ser anoche. Este es el primer lugar. El primer país que pudimos cantar fuera de nuestro país fue acá en Puerto Rico. Hay muchas emociones en esta emoción y luego donde encontré mis primeras 10 libras fue aquí en Puerto Rico. Llegó donde conocí a mi esposa, Marco, fue aquí en Puerto Rico. Yo pensaba que Belén era boricua, pero es mexicana. Amén. Marco, estoy lejos de volver a cantar contigo. Para mí también. De verdad que sí. Y más aquí en Puerto Rico. Tanta gente linda que nos ha apoyado. Vamos a cumplir casi 15 años de estar cantando. Eso comenzó bien, jovencito. Tenía 17 años y yo tenía como 22. No se sientan mal si no nos sabemos la letra. Ha pasado ya muchos años después de esto. Apareció Evelyn en la vida de Juan Carlos. Apareció Laura en mi vida. Primero había un sueño y ahora hay cuatro hijos. Juan Carlos tenía miedo. Y le voy a declarar que venga el varoncito. Para que complete y sepa lo fuerte que es. Héroe es aquel que dio su vida en el calvario. Convirtiendo su camino en el escenario. De salvación con solo oito. Aceptarlo. Héroe. 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 Porque él venció la muerte y el pecado. No usó armas. La palabra fue su estrado. Ese es mi héroe. Jesucristo. Hoy le alamo. Hoy te he perdido. Hoy te he perdido. Hoy te permito al mundo gritar. Y no serás igual. Que te levantar. Niño se lleva adelante a mirar. Hoy te he perdido. Feliz. Feliz. Un abrazo. Feliz. Feliz.